Gracias Dale pues El es mas grande la carretera No No, vida Chuchado Por allá andaba el chucho Ya, allá está No, es que hubieran hecho un chucho así Y aquí, le dice que no me tiro el Ay, mi junio, hombre, el derecho, el rapo medio Aquí vamos el hoyo, espérate Espérate, Lía Vaya, niña Solo tirenle tierra, hombre, encima, hombre Por favor, no me vayan a jocorrinas Ay, mi junio, Melisa Es que esconderlos pueden ¿Y cómo? Llegaré, muévete Esta agua Es que ya parece el tractor So good, so good El tractor Vamos a ir, ayude ¿Conmigo es? Uh-huh Oh Dios Conmigo es Mira, bebe Un poco tierra No es tierra No es tierra No es tierra No es tierra Cuidado con mi nariz chica Y mis ojos No es tierra No es tierra Si, es tierra Es tierra Es tierra Ay, esperaste. A la Dori. Es que le hubieran hecho más harto de ahí. Debajo, debajo. No, me pongo más. No, hombre, si aquí falta más, hombre. ¿Cómo que se llama usted? No me aplaste tanto porque me beso. Ah, no, un baluma. Debe haber pucho, un baluma. Porque si nos dejo que estamos enterrados. Un baluma. Un baluma gordito. Ah, el gordito que está con los baluma. Ajá. Y que todos bailan ahí. Y que todos son iguales. ¿Lo dices? No, 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 no. Cuidado, cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Pucho y cabón. Ya, así que me va a estar antes. Que ella es chiquitina, Juan, que me la va a pagar. La chiquitina, Juan. Yo no, la voy a quitar de ahí. Ella no fue. Ya, chiquitina. Ya, tú, pues, en el otro que yo no voy a matar. Esperate que ahí voy, ahí es la portugía hoy. Ahí está la arena, Juan. ¿Y a quién más van a entrar? Ayú. 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 No, y le van a asesorar el video por tonta. Qué rica es. Deja de la guapa yujo. Ya, pues, sí, hermana. Llega un reto, Juan. Voy a oír. Ah, chiquitina. Aquí no me voy a ir. Entre los tres, tiran un poco de tierra para acá. Es que agarren bastante, Juan. No te voy. Entierrenme bien, pues. Ahí paja. Entierrenme. Entierrenme bien, pues. Y te vas a ver a la par de chiquitos. Ahí. Ahí. Que me entierren a todos. No, ni a Marín, me echaste aquí en la cara. Aquí. Aquí, por qué pasa, ni a Marín. Esperan. Sí, la acción. Sí, yo no te voy a echar. No, esperate. Echale más Echale más a Kevin Una mujer por la chiquitina enterremos Mira que En medio pongan la chiquitina Mira que cosa No cabe No cabe allí al otro lado No pero mira como le queda la cabeza No No se puede No se puede Si se puede Me va a llenar a mi De la cara Me va a llenar No está mejor aquí de este lado Mira Mira que es mejor Mira que es mejor Mira que es mejor No No Echame más orena Vamos chiquitina Echale la nana La nana La nana Echale vos Echale cariño No es puta No te lo amas chiquitina Ay Bien Y ahí viene la maquina Mira entierran a la otra es que hay muchos entierran de más entierran los más estamos calladitos un minuto de silencio un minuto de silencio por todos los enterrados un minuto de silencio un minuto de silencio la mano es que hay mas como si el minuto de silencio o no es que me man es que Cerra la boca, cerra la boca, mira, pues que vos andas las manos de la de aquí, ya estuvo, avisa ya, ya no puedo los piragüines, te puedo bajar.